Buenas gente, ya estamos aquí una semana más con un análisis más y en esta ocasión le toca a Tempest, juego original del año 1981 que salió para máquinas recreativas de Atari y cuya versión, la de las recreativas, no está mal. Hoy analizamos la versión del año 2005 que salió para el Atari 2600, sí, 2005, es uno de esos juegos que se quedó en prototipo en su momento, se enseñaron algunas cositas para las distintas máquinas de Atari y que se ha recuperado ahora para algunos recopilatorios, como por ejemplo que tenemos de Atari Collection 1 para la Evercade. Debo reconocer que es de esos juegos que te pones a jugar y dice, tiene pinta de que no va a estar mal, creo que son 16 niveles en los que tenemos que mover una nave por una serie de zonas guiadas, por una serie de carriles, lo estaréis viendo aquí, haciendo frente a los enemigos que nos intentan perseguir y que intentan matarlos, ¿vale? A priori no está mal, o sea, juega con la geometría, es curioso, pero pierde muchísimo, especialmente esta versión, la de Atari 2600, al perder la perspectiva, miras lo que era el gabinete en su momento y sí que se veía el 3D un poquito y hacía que la jugabilidad fuera más divertida, más arcade, pero en este caso se nota como un pegote, como algo plano, como si el polígono, como si la perspectiva no funcionara bien y hace que a la hora de jugar se sienta ortopédico, pero muy, muy, muy ortopédico, perdiendo ese puntito arcade, ese puntito de enganche que sí que tenía la máquina original. Y es una pena porque como digo, Tempest en su máquina original es un muy buen juego, lo que a la que lo traspasas a esta versión de Atari 2600 se cae bastante con todo el equipo, básicamente. Lo que sí que es verdad también es que tiene su gracia, o sea, es un juego que es curioso poderlo jugar, más que gracia, es curioso. Ahora, 2022, una versión de 2005 que recopila algo que se hizo en el 81. A ver, juegos de matamarcianos en Atari había unos cuantos y muchos bastante mejores que este. Se pierde, o sea, la gracia de este juego básicamente es el poder jugar en las distintas formas geométricas, aprovecharlas para moverse, para acabar con los enemigos. Y ahora, al tener los gráficos que tiene el Atari 2600, esa gracia hace que se pierda, y es una pena. Y esto es lo que tenemos, esto es el Tempest para el Atari 2600, o veis vídeo cortito porque tampoco me da para mucho más, hay versiones para muchas más máquinas, tengo por aquí apuntado para Xbox, para Play 2, el Life Arcade para 360 salió también una versión en 2017, o sea, para Saturn, para Atari Jaguar, para MS2, para PlayStation, o sea, es uno de esos juegos que tiene un montón de versiones. Evidentemente versiones mejores que esta porque provienen de la versión original, de la versión de gabinete, de máquina arcade. Este es un port que del arcade a la máquina casera, pues la cosa perdió bastante. Si tenéis la oportunidad de jugar a Tempest, siempre iros a la versión arcade o a versiones posteriores. La versión de Atari 2600 probablemente sea la peor de todas, y es la que os he traído hoy hoy porque soy masoquista. En fin, hasta aquí os dejo con un poquito más de gameplay. Va a durar nada, cuatro o cinco minutitos, y nos vemos en el siguiente vídeo que seguro que va a estar mejor que este. No os preocupéis. Al menos es corto, ¿no? Al menos los hago cortitos, los juegos que no molan. Petits. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!